Luego de que se dio a conocer el comunicado en el cual Carlos Torres Piña presenta como una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial una comida privada que tuvo, convocada por José Luis Solórzano en un domicilio de Raimundo López. Esta comida fue operada directamente con José Luis Solórzano desde la Casa de Gobierno por Raúl Cepeda. Raúl Cepeda se comunicó al secretario particular del gobernador, se comunicó con José Luis Solórzano y le pidió que se organizara esta reunión. Bueno, pues ya hubo una reacción, una reacción dura, una reacción directa de parte de un integrante del Consejo Coordinador Empresarial, Roberto Molina, empresario hotelero que pide respeto al Consejo Coordinador. Que esa reunión fue de carácter primadro, no fue una reunión institucional. El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán es un órgano plural e incluyente que escucha a todos. Señala que lo que hizo Carlos Torres Piña es vulgar, barato y burdo. Y también algo que es cierto porque se ha convertido en un matraquero de verdad vergonzoso, Roberto Santillán. Califica a Roberto Santillán como propagandista y le pide que tenga más dignidad en la representación como presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado. Es Roberto Molina. Creo que el Consejo Coordinador Empresarial se merece respeto. El hecho de que hayan ido a una comida de carácter privada donde haya estado el presente no significa que le respalden ni que el Consejo Coordinador Empresarial vaya a emitir un voto corporativo a favor de algún partido político o algún candidato. El Consejo Coordinador Empresarial siempre se ha manifestado de manera plural e incluyente y es un consejo que está abierto para escuchar las propuestas de las y los diferentes candidatos a través de su existencia de este consejo. Es muy respetuoso y es amigo de todos los políticos. El Consejo Coordinador Empresarial es un organismo empresarial que no asume una posición partidista y que por lo tanto lo que está haciendo hoy Carlos Torres Piña, además de vulgar, se me hace muy barato, muy burdo que involucren a la presidencia de este Consejo Coordinador Empresarial y que lo utilicen como propagandista. Creo que debería tener más dignidad el señor y que se ponga a trabajar, que se ponga a dar resultados.